Bueno mi gente, estamos de vuelta Estamos de vuelta con pasión por el deporte Ahora vamos a dar las breves informaciones que tenemos de la WWE Y luego NBA, los playoffs, es interesante NBA que está en los playoffs, nos vamos a entender un poco con la NBA Saludos a Monción Barbershop, al Nene que está en sintonía Francisco González Coby, que lo tenemos por ahí Y tenemos a Gipeta Ah si, 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 Lucy, tu sabes ya, Gipeta no te dio tu saludo Pero yo te lo doy por él, pero tu sabes que está en sintonía siempre Y más, siguiéndote a ti que tu eres su crush Monción que van para la caravana del PRM, cierre de campaña Felicidades y nos vemos pronto por ahí Micky que tenemos Micky ya te he escuchado Traicionó el subconsciente Yo vi una aclaración, señores, que me dio risa Ustedes saben quién es Randa Rose Claro, claro La luchadora que viene de Un saludo para Holly Holmes Sí, que viene de la UFC Y que es una privilegiada en la WWE Que no le vi ningún talento de que pasa a luchadora Pero Triple H ahí, la puso a luchar Y lo que fue privilegio de que llegó Señores, mírenlo, mírenlo atrevida que es Randa Rose Porque la tipa se ha convertido en una luchadora de controversia Oye lo que dijo Alan Que ella exigió los mismos privilegios que tenía Roman Rey Que tenían que dárselo a ella Oye que barbaridad Roman Rey en su pico, ya tú sabes En su pico más alto Y esta verduga Exigiendo que deberían dar los mismos privilegios que a Roman Rey Ya tú puedes saber si la tipa Una tipa que desde que llegó la WWE Sin el mérito necesario Porque había muchas luchadoras por encima de ella Triple H La lleva a ser campeona Sin tener ningún Porque esa tipa, si tú te fijas En el ring No sé si David quizá la vio luchando No tenía nada que demostrar No tenía llave La tipa en el ring Lenta Tosca Solamente se le veía una sola llave del brazo Que te agaje el brazo Solamente eso Y Triple H Con todo y eso La ayudó y la llevó a ser campeona Sin ningún mérito Habiendo luchadoras por encima de ella Y esa tipa Desde que sale de la WWE Es acabando con todos los luchadores ¿Qué tanto tú crees Que pudo haber incidido En la figura de Rossi Como Como mercancía mercadeable Como producto del marketing En la WWE Para que se considerara Que ella fuera La La privilegiada Mira Las expectativas eran muy buenas con ella Porque realmente viene de la De la UFC Y ella fue campeona también En la UFC Pero en WWE No demostró nada Lamentablemente Desde que llegó a WWE Fue lo mismo Tratando de ayudarla No corrigió algunos aspectos Y mayormente Las fanaticas se desencantó de ella No veían nada en ella No había progreso Que es lo que le pasa A muchas luchadoras En el caso de Charlotte Flair Que es una tremenda luchadora Para mí Va a pasar a historia Como una de las mejores luchadoras Si no lo ves En la rama femenina Recuerda el padre ¿Quién era? Que era Ric Flair Ric Flair, claro Dime Entonces La de Golden Boy Entonces esta hija de él Esa muchacha también tremenda Porque esa muchacha En el ring Con el micrófono Que esta tampoco tiene micrófono Porque lamentablemente Le pasa lo que yo le dije a Mickey ¿Qué tanto influye el micrófono? Muchísimo Muchísimo Recuerda Por ejemplo Un buen manejo de micrófono Puede prolongarte un reinado Pero mira lo que sucede Te voy a poner el ejemplo La roca Con el micrófono Fue mucho mejor Que lo que fue como luchador ¿No sabía eso? Sí David más o menos sabe Sí, claro Si tú te fijas A la roca La roca no es que Es un tremendo luchador En el ring Si tú lo ves La lucha de él En comparación con Shawn Michaels Que sí era un tremendo luchador En el ring Igual que Exactamente Ya Se lo llevan El vuelvo Tiene Tiene Pero por ejemplo Lo que es Bret Hart Y Shawn Michaels Para mí Los mejores luchadores Que yo he visto en el ring Para mí No sé qué Sumale ahí a Kurt Hennig Sí, sí También El mismo Kurt Angle También Kurt Angle Excelente luchador Muy técnico Sí Ahí está este muchacho También que murió También por ganas de droga Oh Sí, sí, sí Chris Benoit Chris Benoit También Oye Lo sacaron de la WWE De por vida Él no fue que se mató Y mató a la familia Sí, sí Incluso han querido borrar Todas las historias De él Sí, lo han querido borrar De ahora por ejemplo Hay luchador muy bueno Que es AJ Stark Muy buen luchador En el ring también Mucha técnica Porque mucha gente Se enfoca en estos luchadores De poder De gran masa muscular Pero al final La gente no le gustan Esos tipos de luchadores Claro que sí Porque si usted busca En los top 10 De mejores luchadores Aparece Shawn Michaels Y uno y dos Con Bret Hart El canadiense Sí, sí Pero hay que No podemos dejar Aquí Shawn Michaels No, no Sí Shawn Michaels Porque Bret Hart Tenía algo entonces Que no tenía Exactamente Shawn Michaels Dominó las dos facetas Luchística Y con el micrófono Sí Bret Hart No hablaba muy bien Con el micrófono Pero era Pero era excelente Pero también tenía Muchos enemigos Dentro de la WWE Prácticamente la WWE Nadie lo quería Ni los dirigentes Ni la directiva Ni los directores Pero que el tipo Tiene un talento Fenomenal Entonces ese tipo No Me acuerdo una vez Que le trajeron Al Patriota Un hombre que viene De cien De cien A una lucha De invito Que si él perdía Del WWE Incluso le trajeron A Goldberg Para eso mismo Para retirarlo De la lucha A Bret Hart O sea Bret Hart fue uno De los tipos Más contradictorios De la WWE Incluso le compraron Al hermano De Bret Hart Si que murió La excelencia Owen Hart La excelencia De la ejecución Fue el que Sigue siendo Para muchos El mejor luchador Libra por El señor Vince McMahon Se enamoraba De los luchadores Fuertes Voluptuosos No le gustaban Ese tipo Incluso nunca se llevó Muy bien con Bret Hart Se dice Se dice Que tuvieron enemistad Real Real Incluso en Canadá Hubo un combate Donde él le dijo Tu vas a ganar en Canadá Todo el mundo Quiere ganar en su casa Dijo Tu vas a ganar Y de repente Él luchando Le eliminó El combate Se metió Y sin el rendice Que le escupió la cara Si sin el rendice Le contó Le contó El árbitro Le contó Que se rindió Y dijo Pero vea Yo ni siquiera me rendió Y lo eliminó Totalmente Pero ya eso Ha cambiado mucho Después que Triple H Ha tenido el mando De la WWE Ahora Ya le da más oportunidad A muchos luchadores Porque él se enfrascaba Con luchadores Que tenían que ser Como él le gustaba Corpulento Por ejemplo Recuerda que tuvo A Goldberg Un tiempo Que no perdía de nadie Recuerda Tuvo A John Cena Mucho tiempo Siendo campeón Que John Cena Fue también Uno de los superpilos La Roca Fuerte en toda Vaina que hizo Pero Batista También Era otra lucha Que a él le gustaba También Esos son los tipos De luchadores Que a él le encantan Yendo más para atrás De Ultimate Warrior Sí, también Exactamente Esos eran sus luchadores Ya Triple H Ha cambiado mucho Eso Triple H Le da más oportunidades A luchadores Que no son tan Y Ric Flair También Ric Flair vino Y vino Con Roddy Piper Exactamente Una lucha histórica Por el cinturón De la NWA En la que Nuestro campeón Eterno Jack Veneno Rafael Sánchez Jack Veneno Se coronó campeón Quitándole el tiempo De la bolita del mundo Y el potecito de sangre Sí, pero una traición De la gallina Como le decían Relámpago Hernández Le quitó Le robó el cinturón Se lo entregó A Ric Flair Y a Y a Roddy Piper Y a Roddy Piper Y tuvieron que salir Literalmente Corriendo Corriendo Y una turba De dominicano detrás En el parque Mario de Osto Eugenio María de Osto Entonces, miren Ya para terminar Con lo que es la WWE Ya lo que espera Ahora es el próximo evento Que es Rey del Ring A ver Tanto en el ámbito femenino Con el masculino A ver cuál será el ganador Se habla mucho De muchos luchadores buenos Que hay ahora mismo Randy Orton Está por ahí Como siempre Uno de los mejores luchadores También está J.Style Que como te digo También Hablando de eso Tú sabes que Ahora salió la publicación De que la técnica Del Undertaker La tumba rompecuello Solamente En la WWE SmackDown Hay dos personas Solamente que pueden Aplicar esa técnica Que son El Undertaker Y Kane Son las únicas Dos personas Autorizadas En la WWE Completa En poder utilizar Esa técnica Por la práctica Esa experiencia Es peligrosa Porque ya Ya has roto Mucho cuello Por cierto Por cierto Quiero Este Paréntesis Ustedes saben Quien fue uno De los jugadores De los Perdón Luchadores Que más Ayudó A la formación De Kane Como luchador Profesional Que empezó En Puerto Rico Y luego pasó A la WWE ¿Quién fue Uno de sus Principales mentores? El Bronco Número 1 Dominicano Dicho por el mismo Ay mamá La tierra No sabíamos Hace datos Sí Ay mamá La tierra Terminó haciendo Carrera en Puerto Rico Y es uno Bueno cuando Dari Yankee Se ve Gordo Pero está fuerte Cuando Dari Yankee Bad Bunny Ozuna Don Omar Lo ven O se lo encuentran En un sitio Público En un aeropuerto Lo abrazan Y lo brincan Es un ídolo El Bronco Allí en Puerto Rico ¿Qué tenemos A la NBA Para los Fiebruses? Bueno vamos a comenzar Vamos a dar la introducción De cómo van los playones Cómo pasaron la primera ronda Y quiénes están en la segunda Tenemos que los Boston Celtic Le ganaron Cuatro por una A los Miami Heels Ahí está Simón contento Que estaba llorando Bueno mi gente Estamos con Indiana Que después que llegó South River Porque tengo que decirlo así South River Es la sal más grande Que ha pasado como entrenador Le ganaron Cuatro por dos A Milwaukee Bull O sea que O sea que es un pequeño problema Eso que tiene Que tiene South River Tenemos que los Knicks De Nueva York Le ganaron Cuatro por dos A Philadelphia Y pasan a la segunda ronda De playoff Para que vayan viendo Cómo pasó Esa chelchita Tenemos también Que Dallas Mulberry Cuatro por dos A los Clippers De Russell Westbrook Y compañía Coraciones O sea que vayan viendo Cómo están Los playoff O sea ya Boston Tiene que estar Mejor preparado Ahora mismo Para lo que viene Boston va a ganar A Cleveland Yo lo dije Desde el principio Simón En el grupo Que tenemos De Washington Estaba llorando Por ese juego Que perdió Para la tranquilidad De Simón Si Simón Tu equipo va a pasar Tranquilo A donde yo tengo Mis dudas De que Minnesota Como mucha gente Ya está mandando A Denver Que va a perder Señores Denver Ajustó En este tercer partido Si David Y tú Alan Vieron Vieron el juego No se vio ya Ese Denver De esos dos primeros juegos Que lo tenían asfixiado Lo tenía La defensa de Minnesota Señores No lo soltaba Si vieron Murray Ahora pudo tener Un buen juego Igual que Nicolás Yoki Que en el primer Y el segundo partido Señores No lo dejaban Ni respirar Así es Así es Dice Una frase muy conocida Muy socorrida En el mundo del baloncesto Que se le atribuye A Rudy Tonjanovic Dios lo tenga en gloria Uno de los más grandes Entrenadores Que dos veces campeón Con los Houston Rockets Igual el entrenador No se parecen No se parecen De hecho Era Era Conocido Como un Un generador De campeonatos Él dijo En una ocasión Never underestimate The heart of a champion Nunca subestimes El corazón De un campeón Entonces Denver es el campeón Reinante Recuerden eso No estamos diciendo Que ya ganó No estamos diciendo Que ya le ganó La serie A Minnesota Que si Minnesota Le va a ganar A Denver Denver Se la va a vender Muy cara Esa victoria Claro Claro Está bien No hay enemigos pequeños Esa defensa De esos dos primeros partidos De Minnesota Me recuerdo A la época De los noventa Señores Los ochenta Esa defensa Señores Mira que bien Entonces hay personas Que dicen Que en los noventa No se defendía Pero quienes dicen eso Todo el que Lebroncita Dice que en los noventa No se defendía Todos los jugadores Desde los noventa Eran flojos Yo voy a traer Que no estaban en su pico Le voy a dar una primicia Aquí que ni mis compañeros De cabina saben Es que pienso traer Una sección Para el programa Donde vamos a desmontar Muchos mitos Que se hablan Del baloncesto de antes Y del baloncesto de ahora Mitos del baloncesto de antes Y mitos del de hoy Entonces pronto viene Esa sección Por acá Por pasión Mira en la NBA Completa En la NBA Completa Hay tres Hay tres personas Que cambiaron Lo que es La NBA Como la conocemos En el noventa y uno Con el primer campeonato De Michael Jordan Revolucionó Lo que fue La NBA En el dos mil Dos mil uno Dos mil tres Alan Iverson Con su dribleo Revolucionó La NBA Claro Incluso la moda La moda Iverson fue un fenómeno O sea Estoy diciendo Tres personas Y la última persona Que revolucionó Lo que fue La NBA No fue Lebron No fue Kobe No fue Durán Stephen Curry Con su tiro de tres Ahora El ochenta por ciento Del juego Son tiradores de tres Todo el mundo Quiere tirar Mira Alan Dejate pasar El premio más valioso Ah bueno Que no fue No se lo mereció Este año No se lo mereció Stephen El jockey No se mereció Ese premio Porque ahí estaba Alexander De Oklahoma Que lideraron La conferencia Comprometiando Treinta puntos Y no se lo dieron Incluso tengo Personas como Shaquille O'Neal Que dicen Que no se lo merecía Nos vamos a la pausa Y después en premio Venimos con los comentarios Ah vamos a pedir Que el domingo No tenemos Que el domingo No tenemos Por las elecciones Bueno el domingo El domingo Por cuestiones de la selección No tenemos Programa Programa Y nos quedamos Con ese comentario De David Paredes Para la próxima Se nos acabó el tiempo Y síganos en nuestras redes sociales Pasión por el deporte Samantha Online En YouTube David Paredes Nada bendiciones Gracias por su sintonía A todos los que nos escuchan Diferentes latitudes del mundo Bendiciones Y nos vemos en la próxima edición De este programa Víctor Váez Nada señores Esperemos que el domingo próximo La gente vaya Acudan a votar Ya que son las elecciones Presidenciales y congresuales Y nada Desde que ustedes voten Vaya para su casa No se quede haciendo nada Ahí en la esquina Van a prohibir la bebida alcohólica Y no hay pica pollo Vamos a seguir los resultados Desde la casa Junto con Alan Vargas Que estará ese día trabajando Alan ese día estará 24-7 Llevando informaciones Sobre como las elecciones Los distintos lugares del país Y nada señores Pásenla bien Nos vemos el próximo domingo Después de las elecciones Bendiciones para todos Bendiciones Bendiciones Bendiciones